Muy buenas a todos asurianos y asurianas, en este vídeo os traigo la build de la viuda negra, es la mejor que he podido probar. También os voy a comentar una cosita, la viuda negra yo creía que era una santa porquería, pues no, se ha puesto en el top 2 de mis favoritos. El primero, Capitán América, lógicamente, por el tema de los derribos, que ya sabéis que me gusta mucho, pero es que la viuda negra supera con creces la potencia y el poder de Hulk, y está al nivel del Capitán América. De hecho, supera al Capitán América, lo que pasa es que con el Capi lo que hacemos es trabajar mucho los derribos. Viuda negra tiene una valoración con un equipo de mierda como el que tengo, fijaros el equipo que tengo, esto es realmente una aberración, pues la valoración del equipo, como podéis ver, son 508, es decir, la base que tiene la viuda negra es una puta locura. La valoración de defensa, 259, de heroica, 259 y a distancia, 343. En lo que es a distancia, usaremos las granadas, o sea, digamos que es como el lanzagranadas. En lo que es a cuerpo a cuerpo, vamos a trabajar tanto el cuerpo a cuerpo como los derribos. Ya os digo, una santa locura. También os voy a aconsejar de que si habéis superado el reinado supremo, la cadena de misiones de Mónica, y tenéis el Dark Hold, ponerlo, ponerlo porque es muy bueno, y subirlo al nivel 3 para que se os desbloque todas las ventajas que da este artefacto, ¿vale? Y vamos a pasar directamente ya a lo que son las habilidades. La verdad, yo he flipado bastante con la viuda negra. Las primarias, bueno, como ya sabéis, las primarias siempre se activan con todas porque tenemos puntos de sobra para activarlas, ¿vale? O sea, de aquí no vamos a explicar nada porque realmente las vais a tener todas, ¿vale? Entonces vamos a ir a las que tendríamos que seleccionar y empezaremos por la habilidad del Velo de las Sombras, que para mí es una de las mejores. Ese estilo a la habilidad de pelea de Brooklyn del Capitán América. Lo único que no nos va a dar 3 segundos, sino que 1,2. Ahora lo veréis, os explico. Los enemigos con poca salud afectados por Velo de las Sombras quedan expuestos al instante a los derribos. Esto quiere decir que los enemigos que tengan poca salud, que estén al lado nuestro, bueno, en un radio no muy amplio, cuando tengamos puesto el Velo de las Sombras, lo que haremos será directamente hacerle derribos. Esta está muy chula, ¿vale? Porque es lo que vamos a trabajar y es lo que más me gusta a mí personalmente. Es muy parecida al peleón de Brooklyn del Capitán América. La siguiente dice que derrotar enemigos mientras Velo de las Sombras está activo, nos dan 1,2 segundos extra. Es decir, tendremos la habilidad activada 1,2 segundos extra. Eso sí, si queréis hacer esto de sumar segundos para que dure más la habilidad, no hagáis derribos de la Viuda Negra, porque la Viuda Negra tiene unos derribos que tarda bastante en ejecutar. No os lo aconsejo. Para eso tenemos esta de aquí, que dice que aumenta el 20% el daño de los enemigos cercanos al activar Velo de las Sombras. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el Velo de las Sombras puesto y tengamos el 20% de daño extra, podremos ir con esto. Es decir, eliminaremos los enemigos rápidamente para que nos den 1,2 segundos extra, continuamente, continuamente, todo el rato, todo el rato. Si nos dedicamos a hacer derribos, estará muy bien para que nos den Orbes Heroicos, pero lo malo es que no nos va a sumar 1,2 segundos, porque la Viuda Negra tarda, como os decía, bastante en hacer un derribo. Y luego, para que conozcáis las dos siguientes, dice que aumenta la duración del Velo de las Sombras en 3 segundos y aumenta la probabilidad de ataque crítico en un 25%. Sabéis que a mí me gusta mucho el aturdimiento y el crítico, pero esta vez, por los 3 segundos, no lo voy a poner. ¿Por qué? Por esto mismo, porque por cada enemigo eliminado, 1,2 segundos. Realmente es mucho mejor que esto, sumaremos bastante más. Y sobre todo con el 20% más de daño. Y la última, para que la conozcáis, 35% de probabilidad de que los enemigos derrotados, con el Velo de las Sombras activo, dejen caer Orbes Heroicos. La que más me ha interesado es esto, por el hecho de ir sumando los segundos. Esta tenemos la habilidad de maestría, que es la que siempre pongo, que bueno, luego veremos cuál es. Y siguiente, esta de aquí, la de Eclipse, para que la conozcáis, aumenta el alcance del Velo de las Sombras en un 30%. Ya sabéis que cuando activamos el Velo de las Sombras y nos volvemos invisibles, también lo haremos con nuestros compañeros. Nos volveremos todo el equipo invisibles. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos más apartados, o bueno, los compañeros, tanto online como offline, que sea la IA, si están apartaditos, pues no se van a volver invisibles, se van a tener que aguantar. Por lo tanto, esto amplía un radio de 30% más. Esta está muy bien, pero yo prefiero la última. Aumenta el tiempo que los compañeros de equipo permanecen invisibles bajo el Velo de las Sombras en 5 segundos. Es decir, si tienen unos cuantos segundos, pues con esta habilidad nos darían 5 segundos extra para que disfruten nuestros compañeros siendo invisibles. Pues no interesa. Y la de abajo. Aumenta la probabilidad de ataque crítico de los compañeros de equipo ocultos bajo el Velo de las Sombras en un 30%. Esta es brutal. ¿Por qué? Porque en el caso de que queramos ir haciendo derribos, nuestros compañeros nos van a ayudar por el tema de los críticos. Es muy importante esta y es mucho mejor, al menos para mí, que estas dos. Repito, igual que en todos los otros vídeos de todas las builds que he ido subiendo, podéis poner las habilidades que vosotros queráis. Yo os enseño la que yo uso personalmente, con la que mejor me lo paso. ¿Vale? Widow Bite. Con estas dos habilidades tendremos dos cargas extra. Es decir, un primer uso y el segundo uso. Estas de aquí, ahora las miraremos, pero esta, como ya adivináis por el dibujo, es una tercera vez. Widow Bite la podremos usar tres veces. ¿Vale? Las otras, para que las conozcamos, pues derrotar al menos a un enemigo con Widow Bite recargará un 20% de la energía heroica de esa habilidad. Esta está muy bien, pero yo prefiero tener tres cargas. La siguiente dice que Widow Bite inflige un 40% más de daño de aturdimiento, lo que aumenta la probabilidad de aturdir a los enemigos. También está muy bien realmente, pero bueno, esto yo lo uso para ganar terreno. Prefiero los tres, ¿por qué? Para sacarme enemigos de encima en el caso de que hayan bastantes y no tenga el velo de las sombras, por ejemplo, o el bastón. Pero bueno, que podéis ponerle vosotros la que queráis. Yo me quedo con las tres cargas porque va bastante bien en el caso de que necesites quitarte algún enemigo encima porque te están dando la del pulpo. Si no, pues lanzáis uno. ¿Qué necesitáis más? Pues tenéis hasta tres. La columna de la izquierda dice que aumenta el alcance de los campos eléctricos creados por Widow Bite en un 35%. Esto es realmente cuando disparamos el Widow Bite y impacta contra un enemigo. Es lo que hace aquí a eso, exacto, eso de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay muchos enemigos cerca, realmente también les hará daño, pero muy poco, muy poquito. El siguiente dice que el proyectil de Widow Bite se adhiere al objetivo en lugar de explotar e infringe daño eléctrico. O sea, continuamente estará en un estado eléctrico donde, bueno, le hará un poquito de daño. Realmente esta, pues la he probado y no me gusta nada. Prefiero la explosión, pero bueno. Y esta, canaliza la energía de Widow Bite en el guantelete y transforma la habilidad... Es que mola, viene... ¡Bumba! Hacer puñetas, hombre. El guantelete y transforma la habilidad heroica en un ataque cuerpo a cuerpo, rápido como el rayo que lanza por los aires a los enemigos cercanos. Es una pasada. Realmente mola porque es que cuando... Aquí no se ve, ¿no? Pero cuando estás, yo qué sé, rodeado y haces esto a cualquier enemigo, si tiene enemigos detrás, se los lleva también. Es como la roca de Hulk cuando la haces indestructible, que parece un tractor que se lleva todo por su camino. Pues esto es lo mismo. Y lo que mola es que rompe el bloqueo. Está muy chula. A mí me ha gustado mucho. De hecho, esta habilidad me gusta mucho por esto. Aunque no la use demasiado. Pero bueno. En el caso de que la use, pues por eso tengo activada esta. Oleada de energía. Esta es la habilidad del bastón de viuda negra. Las de abajo, como siempre, las tenemos que activar obligatoriamente. La de esta de aquí dice que aumenta un 20% el daño de pistola y la velocidad de recarga. Realmente yo solamente he usado lanzagranadas. La semiautomática y la pistola no las he usado para nada. Luego os explicaré el por qué. Remolino. Tienes que mantener apretado el botón cuadrado o X en el caso de Xbox. Y mientras oleada de energía esté activo para realizar un ataque de barrido con la vara que interrumpe la mayoría de ataques. Esta va muy bien porque cuando te van a atacar apretas el botón, mantienes apretado y todo lo que te vayan a hacer se lo comen con patatas. Esto no te lo van a llegar a hacer. Y la de abajo es lo mismo pero en el aire. Tienes que mantener apretado el mismo botón mientras estás en el aire para realizar un ataque giratorio con la vara que manda por los aires a los enemigos. Esta es muy buena también, sobre todo cuando estamos haciendo combos aéreos que con la Viuda Negra se puede. Y las habilidades de la rama de la izquierda, esta para que la conozcáis, aumenta el daño de Widow Bite mientras oleada de energía esté activa en un 20%. No interesa. Es decir, esta de aquí quiere decir que esta, si las activamos cuando tengamos el bastón, o sea, lanzamos la ulti de Viuda Negra, luego tenemos que hacer esto. Si llevamos esta habilidad activada, quitará un 20% más de daño. Pero a mí me interesa más esta de aquí. ¿Por qué? Porque aumenta un 35% el daño de los ataques con la vara mientras la habilidad esté activa. Claro, esto directamente va a ser el grano. Empiezas a meter tortas y te quedas solito. Y se nota, ¿eh? Se nota un huevo. Se nota bastante. Y esta de aquí dice que derrotar enemigos mientras oleada de energía esté activa, tienes un 15% de probabilidad de que dejen caer paquetes de regeneración. Bueno, para todo el que me siga, ya sabéis lo que yo opino. Consejo para los primeros que me vean o que vean esta build. Realmente, gastar un punto. Bueno, no es que sea gastar, simplemente es seleccionar. Yo no seleccionaría esto de aquí en ninguno de los Vengadores o Avengers. ¿Por qué? Porque para curarnos tenemos a los enemigos que nos van a soltar bastantes paquetes de regeneración. También tendremos a Kamala en el equipo en el caso de que la queráis llevar, lógicamente. Yo, por ejemplo, la llevo por eso. Porque cura bastante y ayuda mogollón. Y también usaremos los contenedores verdes que iremos encontrando por todo el mapa. Por lo tanto, gastar un punto aquí o seleccionar el punto aquí para que nos den más vida, pues es tontería, sinceramente. Porque realmente con la viuda negra nos iremos curando también cuando hagamos derribos y tal. Esto ya lo veremos. Así que no lo aconsejo. Venimos a la rama de la derecha y dice que aumenta el daño de aturdimiento mientras oleada de energía esté activa en un 30%. Esta está bastante bien porque el aturdimiento me gusta por hacer derribos, pero yo llevo la última y ahora veréis el motivo. Aumenta la duración de oleada de energía en 4 segundos. También está muy bien, pero me gusta más la última que dice que aumenta la resistencia al daño en un 30% y reduce la severidad de los golpes de ciertos ataques enemigos cuando oleada de energía esté activa. Esto quiere decir que todos los golpes, parables o imparables, nos van a quitar un 30% menos. O sea, es una locura, porque es que encima de darle poder, también vamos a darle mucha resistencia, mucha defensa. O sea, es una pasada. Esta habilidad de activar, esta es una pasada. Y si ya le metemos esta, nos cagamos. Nos cagamos vivos porque nos quedamos solos, señores. Y la habilidad Intrisenka. Esta aquí. Bueno, estas son obligadas realmente, o sea, son como las primarias. Pero bueno, os la explico un poquito para que veáis cómo son. También, atacar a los enemigos sin recibir daño, aumenta la energía de un medidor Intrisenka de operaciones encubiertas. Llenar el medidor Intrisenka activa el estado de sobrecarga que aumenta todo el daño en un 20%. La viuda negra tiene dos barras. Es decir, veremos la vida, veremos la barra Intrisenka, la que tienen todos los Vengadores o Avengers, pero abajo tiene una propia, que es de color rojo. Esta es la barra de operaciones encubiertas. Y esta, esta rama de habilidades, se basa en ella. Es decir, cada vez que nosotros estamos pegando, haciendo combos, enlazando palizas entre enemigos, sin recibir daños, esa barra nos irá subiendo. Y cada vez que vaya subiendo, pues nos van a dar una serie de ventajas que ahora vamos a ver. Esta, por ejemplo, dice que aumenta la cantidad de energía Intrisenka de operaciones encubiertas, concedida al atacar en un 15%. Realmente, esta es como las anteriores de los otros Vengadores o Avengers, pero en vez de tener una propia a los otros, pues esta lo aumenta en la suya propia, no en la barra Intrisenka común, no. En la de operaciones encubiertas, la barra roja de la viuda. La de la derecha dice que los ataques críticos conceden un 15% más de energía, bueno, de operaciones, es decir, de la barra roja. Y luego veremos esta de aquí, que dice que la evasión perfecta de los ataques recibidos conceden 15 puntos de energía de la barra roja, de operaciones encubiertas. Esta está bastante bien, ¿por qué? Porque cada vez que hagamos esto, mientras peguemos y no nos dejemos pegar, no recibamos daño, la barra roja se va a llenar enseguida. Y cada vez que la barra se vaya llenando, llegaremos a un punto en que haremos muchísimo daño. Y aparte, nos sobrecargaremos. Es una locura. Esta de aquí dice que aumenta la probabilidad de ataque crítico cuando la habilidad Intrisenka está sobrecargada en un 15%. Es una pasada. Pero una pasada, y se nota, ¿eh? Con la viuda negra, no sé lo que han hecho, pero se nota un montón. Durante la sobrecarga mantén el de ataque pesado para lanzar granadas de impacto modificadas que causan un estallido de nanocitos ocultadores que activan la invisibilidad al instante. Es decir, que nos volvemos invisibles cuando lancemos una granada por unos segundos. Esta está muy bien. En el caso de que nos queramos salvar por si estamos rodeados o estamos muy, yo que sé, en una situación muy comprometida. Sobre todo en misiones difíciles, yo que sé, desafío 3, desafío 4 de dificultad. En las otras no va a valer la pena porque la viuda negra de un viaje, o sea, es que os va a explotar la consola directamente. Y la última dice que aumenta la duración de la invisibilidad otorgada por la habilidad granada de humo en 2 segundos. Esta de aquí. Si tenemos 5 segundos, pues nos darán 7 segundos. Ya está, no hay más. Y ahora nos vamos a ir a Maestria. Empezamos por la que está más a la izquierda. Esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Esta ramita de aquí dice que aumenta todo el daño durante la sobrecarga en un 5%. La de abajo aumenta el daño de los ataques a distancia durante la sobrecarga en un 10%. Yo no soy de ataques a distancia con la viuda negra. Realmente, ya podéis ver en la valoración que la del cuerpo a cuerpo es muy superior a la de la distancia. Por lo tanto, no la uso. Y la que tengo puesta, tampoco le vamos a hacer mucho caso a esta. Pero bueno, por poner alguna, se la ponemos. La del medio. La columna del medio dice que todos los ataques aumentan la carga del medidor intrisenco en operaciones encubiertas en un 15%. Nada, fuera. Los disparos en la cabeza aumentan la energía de operaciones encubiertas intrisenca en 25 puntos. Nada, tenemos que estar con punterías. Los derribos, los derribos, aumentan en 20 puntos la energía de operaciones encubiertas intrisenca. Donde estén los derribos, que se quite los disparos a la cabeza y que se quite esta de aquí, que todos los ataques aumenten la carga. No, 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 no. Derribos, derribos. ¿Qué es lo que mola? La columna de la derecha del todo dice que recupera un punto de voluntad al infringir daño durante la sobrecarga. Es decir, cuando estemos sobrecargados y estemos pegando, recuperará un punto de voluntad. O sea, un punto de vida. Pues es muy poco. Pero bueno, algo es algo. La del medio dice que aumenta el retraso de un segundo antes de que la energía de operaciones encubiertas intrisenca empiece a vaciarse cuando no atacas enemigos. Pues no, de verdad. Esta sí. Aumenta la velocidad a la que se recarga la energía heroica durante la sobrecarga en un 15%. Esta me gusta bastante más. Lógicamente, como amigo, me gusta lanzar ataques heroicos porque así me da la sensación de que estoy en una maldita película de los Vengadores. Pues yo tiro a esto. Es la que más me gusta. Ataques a distancia. Ahora veréis por qué yo uso lanzagranadas. Granada peligrosa. Todas las granadas dejan una zona de peligro duradera alrededor del punto de explosión que inflige daño de estado aumentado. Es decir, hace como una pequeña área para hacer daño a los que están alrededor directamente. La del medio. Dice que las granadas detonan con retardo y explotan cuando hay enemigos cerca. Es como si fuera una Claymore ahí del Call of Duty. Toma Claymore y... Venga, hasta luego, colega. Pero no le interesa. Esta es la que me gusta. Lanza una serie de tres granadas que infligen daño en una zona mayor. Claro, esta es como si fuera la primera. Lo que pasa es que la primera se lleva dos explosiones y esta explotan las tres a la vez. De esta forma pilla más a enemigos. Me gusta más. La columna del medio dice que añade una cantidad considerable de daño de plasma a las granadas. No me interesa. Me interesa más la que yo tengo puesto, lógicamente, que añade una cantidad considerable de daño por congelación a las granadas. Claro, esta mola más porque conseguiremos en algunos casos congelarlos y de esa forma los ralentizaremos. Y la tercera dice que añade una cantidad considerable de daño eléctrico a las granadas. Realmente, eléctrico no porque la viuda tiene ataques eléctricos como el Guido Bait o tiene, por ejemplo, el bastón. El bastón también es eléctrico, por lo tanto, más eléctrico, ¿para qué? Yo prefiero congelarlos y hasta tomar por culo. Así los molesto más. La de la derecha dice que el disparo de la pistola da tres balas por cargador. La de la automática da seis y el tiro de gran calibre da dos. Yo es el que llevo. O sea, yo en la que llevo me refiero a que el tiro del gran calibre es lo que yo uso, es decir, la pistola de gran calibre. Esta aumenta la velocidad de recarga en un 15%. Se nota mucho cuando llevas el gran calibre. ¿Por qué? Porque tarda menos. Claro, el gran calibre pues tarda un poquito más en recargar, pero cuando le metemos esta pues se nota. Y esta de aquí dice que reduce el retraso al disparar en un 15% y permite una puntería más estable. Realmente yo no me paro de disparar. Yo si empiezo a disparar es para tirar granadas. Directamente es lo que más me gusta. Vosotros poned lo que queráis, pero realmente esta yo no la veo necesaria. Invisibilidad. Vamos a ver qué es lo que dice por aquí. Yo tengo esta que dice aumenta el daño de aturdimiento mientras se es invisible en un 15%. Bueno, como ya sabéis el aturdimiento da paso a lo que son los derribos junto al crítico. Por lo tanto yo es la que me pongo. Esta es la que más me gusta de esta rama. Aumenta el daño de los ataques a distancia mientras se es invisible en un 12%. Es decir, lo mismo pero con las pistolas. Y la tercera dice que aumenta todos los daños de estado mientras se es invisible en un 20%. Por si congelamos por ejemplo esta de aquí pues si congelamos pues hacemos daño de estado y esto pues nos dará el daño de un estado un 20% más. No, me interesa. No, yo prefiero esta de aquí. Aturdimiento para derribos. La del medio. Amplía la invisibilidad que concede el velo de las sombras en dos segundos. Recordemos que tenemos esta de aquí por lo tanto esa es tontería. Están por cada derrotado bueno, cada enemigo derrotado nos dan 1,2 segundos extra de velo de las sombras por eso interesa más que gastar un puntito aquí. ¿Vale? Yo le tengo metido esta que dice que la energía heroica se recarga en un 15% más deprisa mientras es invisible. Claro, esto es una ayuda bastante gorda también. O sea que por eso ya sabéis que yo soy de heroicas por lo tanto hasta el final. La voluntad se regenera en un 1% por segundo mientras es invisible. Bueno, lo mismo. Kamala, paquetes de regeneración por todos los lados bla 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 bla. No vale la pena gastar el punto aquí. Aquí en... bueno, en de utilidad vamos a ver qué dice al realizar un derribo se genera un orbe intrisenco esta nada esta es la que siempre llevo en todos los vengadores o avengers al realizar un derribo se genera un orbe heroico es la que me interesa más y al derribar un... al realizar un derribo se genera un paquete de regeneración lo mismo lo mismo que los otros. Aumenta el daño de ataque crítico de los disparos en la cabeza en un 20%. Realmente yo soy muy malo apuntando en este juego y sobre todo a la cabeza por lo tanto este punto no se lo voy a poner aquí. Yo prefiero ponérselo a este de aquí que dice que aumenta el daño de aturdimiento en un 15%. Evidentemente ya sabéis lo que pienso yo del aturdimiento por lo tanto como aturdimos hacemos críticos pues cogemos y derribamos directamente. Es lo que me mola. Y la última que dice que aumenta el daño de los ataques a distancia en un 10%. Nada. Eso es en el caso de que uséis pistolas continuamente. Y la última nos dice que aumenta el daño de los remates de combos ligeros o pesados en un 25%. Esta también está en todos los otros personajes no vale la pena. Aumenta el daño de ataque crítico al lanzar a los enemigos por los aires en un 15%. Es decir tienes que lanzarlos al aire para que te den un 15% extra de daño para hacer críticos. Pues no. No. No vas a estar todo el rato ahí tirando a los enemigos por el aire. Pues no. Los ataques ligeros y pesados aumentan la energía de todos los medidores heroicos en un 5%. Esta vale muchísimo más la pena. ¿Por qué? Porque cada vez que estemos pegando con cualquier tipo de golpe ligeros o pesados tal y como lo pone aquí en la habilidad nosotros recibiremos un 5% en todas las habilidades heroicas. La iremos recargándose. Es como un estilo vampiro pero con energía heroica. A mí me interesa muchísimo más esta. Pues ya está chicos esta es la build que yo llevo en la Viuda Negra. Es un personaje que me ha gustado bastante. Yo como he dicho al principio el vídeo es top 2 para mí. La primera Capitán América la primera posición es el Capitán América por el hecho de que es casi casi imparable es casi indestructible y si encima empezamos a hacer derribos con el Capitán América somos inmortales directamente. A no ser que haya un enemigo cabrón que nos dé un golpetazo y nos deje a cero no vais a morir. Y en cambio la Viuda Negra es muy fuerte fijaros como os he dicho al principio del vídeo la valoración del cuerpo a cuerpo es de 508 fatigas al enemigo enseguida y consigues hacer los derribos muy rápido. De esta forma haciendo derribos pues como ya sabréis aquí nos dan un orbe heroico por derribo cumplido por decirlo así y continuaremos lanzando lo que son las especialidades. De las especialidades lo que yo más uso es el bastón que el bastón me gusta bastante y sobre todo por el tema este que tienes un 35% de daño a los ataques con vara y una defensa bastante alta del 30% porque vemos que la valoración de defensa no es que sea muy alta es de 259 y el velo negro el velo negro si quieres pasar desapercibido y seguir corriendo y no matar a ningún enemigo y no pararte ahí a luchar pues te la echas y empiezas a correr que no pues te lo vas a pasar de lujo realmente porque como no te ven los enemigos vas a tu bola empiezas a meter caña por cada enemigo derrotado 1,2 segundos extra que tienes de duración en el velo de las sombras y aparte un 20% más de daño ¿qué pasa? que estas dos como ya os he dicho antes se computan o sea quitas muchísimo más para matar muchísimo antes y que te den 1,2 segundos consejo que os doy sobre esto evitar hacer derribos porque como os he comentado también los derribos de la viuda negra son muy lentos así que nada chicos el vídeo hasta aquí espero que os haya gustado suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo chao chao back and low chau